Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Soma ¡Que si Soma! Vamos a tocar esto ¡Uy! ¿Cómo que 6? ¿Cómo que 6? ¿Por qué tocas un 6? A ver O sea, supongo que el objetivo es ir llamando, ¿no? Ah, no es posible llamar desde aquí, claro, que estamos en Upsilon, estamos en las instalaciones Patos 2 Concretamente en Upsilon Vale, hay que intentar que eso del centro supongo que se vea bien Es complicado, ¿eh? No, no, es que es por aquí, pero... Casualmente nunca lo he coincido Abajo no es, para arriba no es Para la derecha ¡Bien! ¿Qué? ¡Eh! ¡No! Aquí hay algo mejor, está aquí ¿Qué cojones significa eso, tío? Vale, voy a probar Antes de avanzar en la historia Delta, a ver si se puede hacer algo aquí Por ejemplo Delta Bueno, en esta partida no he conectado con la primera Pero bueno, no pasa nada de eso Nada, ¿no? No sale nada Omicron Bueno A ver si hay suerte y vemos algo diferente, tío Algún easter egg o algo Cuidado, eh Cuidado Cuidado, poca broma Nada mal esto, tío A ver 2-2 0-6 Tau Tau, tau, tau Aquí no pasa nada, tío No hay frase No hay mensaje Vale, 2-2-0-7 Vale, Omicron sale amarillo Porque sí hemos podido conectar con Omicron, eh Curioso, tío Inquietante, además Vale A ver si Nos da algo No Parece que tampoco Qué pena Bueno, falta Omega Cuidado, eh Aquí tiene que haber algo, eh No me jodas Aquí tiene que haber algo, Omega No Vaya estafa, joder Vale, 2-2-0-3 Lambda Está muy guapo esto, eh Vale, más o menos Bien A ver si Lambda Oh, ¿qué? Simon, Jared Simon, Jared Simon, Jared Simon, Jared Hi, Simon I'm Catherine Have you figured out what's going on yet? Me I was hoping you'd have some answers I'd probably have some What do you wanna know? Where do you even begin? What is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Bueno, estás en Absalon, claramente. ¿Has nunca habido allí antes? ¿Dónde trabajaste? La grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No, quiero decir, ¿dónde trabajaste? En Paisos 2. No sé qué es eso. Eso es inesperado. ¿Viste llegaste directamente de Toronto? Sí, lo hice. Y fue muy inesperado. ¿Has visto alguna gente? Como staff o técnicos de campo? Solo robots. Los locos. Excepto uno. Creo que dijo que su nombre era Carl. Él estaba bien, pero... Pero... ...yo... ...yo seguro que lo maté por el poder de lavar. Oh... Bueno... ...y sabes... ...los robots no sienten nada. Así que... ...y... 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 ¿Qué es eso? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Creo que este lugar se va a caer. ¿Qué hago? ¡Simon, ven a Lambda! ¿Cómo puedo llegar allí? Hay... ...y... 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 Bueno, tranquilo, tío. Yo quiero contactar con más cosas. O sea, no puedo volver. Tío, me da curiosidad. A lo mejor... ...se podía haber hecho algo más. Si hay algo más aquí al conectar con otros, ya lo veréis. Os lo pienso mostrar porque me da curiosidad, tío. Vale, pues ya habréis visto todas las conexiones con el resto de... ...instalaciones o complejos o como se diga. Yo tengo dos teorías. Una es que el accidente ese... ...le quitó parte de la memoria, se la borró... ...y no recuerda que estuvo trabajando en Patos 2. La otra opción es que... ...en el propio Patos 2 le quitaron la memoria... ...de todo lo que estuvo haciendo aquí él. ¡Esto es increíble! Y le dijeron que fue un accidente de tráfico. Y ya está. Y realmente no hubo accidente. A lo mejor... ...simplemente es que le borraron la memoria y ya está. Bueno, a ver... ...el tema es que aquí se acaba de transformar en Aquaman, tío. Vale, no hay nada, ¿no? Porque aquí está, vamos. Hay que subir. Falta que yo sepa subir porque... ¿Qué cojones? ¿Qué ponía ahí? Adelante, chaval. Yo creo que sería más catastrófico que le hubieran mentido con el tema de lo que pasó. Diciéndole que tuvo una acción de tráfico... ...y realmente le borraron la memoria y mataron a su amiga. Que a lo mejor su amiga, pues, sabía cosas que no tendría que saber. Esa es la opción que me gustaría. Vale, yo creo que hay que ir por ahí. Hostia, pues... ...como mola, tío. Vale, esto no se abre. Sí, sí, tranquilo. A ver, tampoco creo que sea tan grande esto. La verdad. Así que bueno. Pero mola mucho, eh. Poder ver por debajo del agua. Estar buceando... ...sin... ...tener problemas de oxígeno. Creo que es por aquí. Zeppelin. Huele a que es por aquí, eh. Uf, no lo sé. Pero es que esto también huele a que aquí es muy fácil perderse algo, tío. Porque veo que es bastante grande. Más de lo que yo pensaba. O a lo mejor no es tan grande. Simplemente es... ...ir mirando. Vale, sí. Si voy por aquí y me pierdo... Vale, aquí tenemos... ...un brillo. Vale, este es el camino que hay que seguir, yo creo. Vamos a mirar porque he visto brillos verdes por aquí. ¿Veis? Aquí hay... Ah, bueno, esta es la luz que hemos visto. De aquí venimos. Vamos a mirar por aquí, a ver... ...si se abre esta. Me gusta, eh. El juego está guapo. Y lo que más me gusta es que se puede interactuar con muchas cosas. Y que es muy fácil pasarse por alta, además. No se abre. Y además tenemos que... O sea, sin entender, pues... ...lo que estamos haciendo... ...aún así el juego te obliga a hacerlo. Eso está guapo. Claro, y por lo visto es un juego que también tiene ciertas decisiones. No puede ir hacia ahí. Tiene decisiones. O sea, a lo mejor al canal ese lo podríamos haber matado de primeras. Siendo crueles. Sin embargo, lo dejamos vivo. Y luego, pues... ...por accidente, tuvimos que matarlo, creo que de forma obligada. Porque no... No sé si hay otra forma de hacer todo eso. Se ha guardado. Bueno, pues parece que ahora el camino es más lineal. Se va encendiendo todo a mi paso, eh. No sé si es bueno o malo, o es que me están observando. Esto que es. No sé si es. Ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir. Tío, a ver si las máquinas en lugar de matar... ...realmente lo que hacen es como... ...robarte de algún modo un escáner cerebral... ...implantarlo en un robot y dejarte ahí. Sin darte cuenta de que estás siendo un robot. Simplemente... ...meten tu escáner ahí... ...y tú piensas que eres un humano, pero estás siendo un robot. Pero sigues vivo sin darte cuenta de que eres un robot. O sea, es una locura, ¿no? A lo mejor es otra... ...opción. ¿Quién sabe? No puedo subir aquí, pero esto es un barco, ¿no? No puedo... ...meterme dentro, eh. Qué pena. Así puedo. Acostado, pero puedo, tío. Aquí dentro... Tío, eh... Buf. Esto es peligroso, ¿eh? Porque siento que se me va a bloquear el juego, tío. O sea, el jugador. El juego no, coño. Pero dentro no hay nada. Creo que aquí no hay nada que revisar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ponía? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué coño era, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué has venido a mí a hacer esto? ¿Por qué has venido a mí a hacer esto? Es un enemigo, tío. No. No, no. No me ha desaparecido. O sea... Seguía por el sonido. Te ayudo, pero eso me está afectando, tío. ¿Realmente le puedo ayudar? Creo que hay que ir por aquí. ¿Coño? ¡Vamos! ¡Eso hay que verlo así que puedas sentirme también! ¿Qué? ¡No me hagas el malo hombre! No puedo hacer nada, ¿no? O sea... O sea, él va soltando diálogos. Eso está guapo, tío. Gel. ¿Y el gel para qué es? O sea, se refiere a gel de... Claro, porque se piensa que es un humano. Este es otro que se piensa que es humano siendo un robot. Vale, vale. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡No me olvidaré! ¿Veis? O sea, estamos aquí... Chaval, que me estás afectando. Si no, te ayudaría, pero... No puedo. Sigue tu camino. No estabas buscando algo en el suelo. ¿Qué coño era? Bueno, en el suelo... Suelo, sí, ¿no? Es que... En tierra. No tengo. ¿Por qué se aleja de mí ahora? ¿Por qué se aleja, tío? Se aleja de mí ahora, tío. ¿Qué cojones? Pues no sé, tío. Pero yo creo que te vas a quedar ahí. Tampoco voy a estar... Media hora... Viendo qué cojones me quieres contar, la verdad. Pero bueno, ha estado curioso. Ha estado curioso. No sé si se puede interactuar más con él. Oh, ¿aquí hay algo? Un momento. ¿Puedo subir ahí? Qué pesado, tío. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo creo que vamos a ver si aquí hay algo. Aquí no hay nada, tío. ¿Entonces? Si aquí no es, ¿dónde coño es? Es que no puedo... A lo mejor tengo que buscar un lugar para poder avanzar. Bueno, ahí hay más luz. A lo mejor es por ahí. Bueno, no lo sé, ¿eh? Iremos viendo. Está guapa, ¿eh? Esta zona. Está muy guay, tío. Es que de hecho yo vengo de aquí. Así que no sé, tío. Estoy perdidísimo, ¿eh? O sea, realmente ahora no sé dónde tendría que ir. No tengo ni puñetera idea, señores. Os lo digo. Ah, por aquí estoy subiendo, ¿eh? Pero no creo que lleve a ninguna parte esto, la verdad. No tiene pinta. Ya creo que aquí no puedo subir más. ¡Joder! Tío, me estoy perdiendo. O sea, estoy perdidísimo. No sé dónde coño debería ir. La verdad. La verdad. Es que seguir las luces no ha servido, tío. Está muy guapo todo el tema, pero quiero avanzar. Esto ya lo hemos visto. No lo voy a tocar otra vez. Tiene que ser por delante, pero me habré perdido algo. A lo mejor tenemos que hacer algo con el robot. A lo mejor tengo que dejar que me mate. Bueno, no sé. Es que no sé qué puede pasar si me quedo mirándolo tanto rato, la verdad. Estoy perdidísimo, tío. Bueno, no sé ni dónde está ahora el bicho. Yo no sé. A lo mejor no había que hacer esto, pero es que no lo sé, señores. ¿Ahora qué se va a ver? ¿Borroso otra vez? No lo entiendo, tío. De verdad que no entiendo nada. Joder, ¿dónde coño hay que ir? Nada. No pasa nada. Mejor que no me toque otra vez el cerdo este. Me estoy cansando, tío. O sea, no me gusta, tío, cuando me bloqueo. No me gusta. No lo capto. A mí no me insultes, eh. Trozo de cerdo. Ahora se ve borroso, ¿no? Porque me ha dado un golpe el capullo. Aquí hay un camino. Aquí no hay nada. Vamos a seguir este camino. A lo mejor es este camino y no lo he visto antes. O sea, es que siempre me pasa igual, tío. Creo que es aquí. Bueno, pues hasta que no toquemos lo que nos cura, vamos a estar viendo un poco borroso esto. Hola. Ah, pues no veo borroso, ¿eh? O me ha curado este. Bueno. Pues había un camino más que no lo he visto. Estoy ciego. Upsilon. ¿Qué ocurre? ¿Tú me guías? ¿Hacia dónde? Madre mía. Esto es increíble, ¿eh? Vale, esta máquina me está diciendo que... ¿Qué? Hay algo aquí. Simplemente está dando vueltas sin más. Bueno, pues yo creo que le hemos liberado. O sea, a lo mejor hemos hecho una acción buena. Pero no sé qué más quieres que haga, la verdad. Así que... Bueno, hemos descubierto ya el camino, al menos. Joder, menos mal. Vamos a ver qué hay por aquí. Porque esto, la verdad es que huele... ¿Puedo tocar aquello? No me deja, ¿no? No puedo tocar nada. ¡Él! Por aquí está. Vale, aquí tenemos otra máquina. Parece que hay un botón arriba, pero está muy lejos. Está bajando de frames aquí, no sé por qué. Vale. No sé cómo clasificar estas cosas, porque no tengo ni puñetera idea de que son. Vale, aquí no hay nada. Pues el robot no se está siguiendo, ¿eh? A lo mejor... A ver si este robot hay que llevarlo con el otro. Esto sí que es gigantesco. Esto es gigantesco, señores. Pero bueno, de momento... No sé. Vamos. Estoy inspeccionando primero la parte de fuera. Aunque de momento no estamos encontrando nada. Es que bajo el agua no creo que haya mucho que encontrar tampoco. O sea, a nivel de notas... Estas escaleras las puedo usar. Hay otro bicho como el de antes. Si contactan los dos, ¿qué ocurre? Bueno, ahí hay un bicho como el de antes. Vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a revisar por aquí. A ver si hay algo. ¿Esto qué es? Upsilon también. Es gigantesco, ¿eh? Todo, obviamente, si estamos bajo el mar. A lo mejor tenemos que ir a... Claro, es que todo el complejo se llama Patos 2. Pues estábamos en Upsilon. Y hay que ir a... ¿A Lambda, era? Para reunirnos con la chica esa con la que hemos contactado. Creo que sí. Entonces el objetivo es ir a Lambda. Vale, ¿aquí dentro hay algo? Parece que no. Parece que aquí no hay nada. A ver, si hay algo, pues supongo que el juego nos deja hacer clic. Siempre sale algo. Cuando se pueda hacer clic, siempre sale algo. Vale, esto... Creo que venimos de ahí. Así que vamos a continuar por aquí. Y de paso confirmaremos si al acercar a este robot con el otro, pues ocurre algo. Ah, de hecho, he dado la vuelta, ¿no? O sea, estamos yendo para atrás. Pues vamos para adelante. Bueno, pero bien, bien. O sea, ya sabéis que yo me lo tomo con calma. Sobre todo a nivel de exploración. Así que tranquilidad, señores. Tranquilidad. Creo que esta es la luz que nos marca el camino. O vamos a mirar por aquí, entonces. Ahí está, eh, el bicho. Hola. No me ignores, tío. Se va. ¿A dónde va? Un momento, un momento. Vale, no ocurre nada. Bueno, se han dado un besito. Se han dado un besito. Vale, yo creo que hemos hecho lo correcto, entonces. Sigamos. ¿Y esto rojo, tío? Uf, esto sí que da mal rollo, eh. Bueno, al menos tenemos un guía de luz. Eso siempre está guay. Creo que no puedo hacer nada con esto. Vale, se ha autoguardado. Perfecto, perfecto. Pues, oye, yo creo que la travesía por el agua ha estado bastante guapa. Pero creo que todo tiene que llegar a su fin, señores. Shuttle Station Upsilon B. Un momento. ¿Me estás diciendo que si llevo a este bicho al comienzo, pude abrirme las puertas del comienzo? Estoy por ir para atrás. Estoy por ir para atrás. Pero voy a hacer una transición, o sea... Voy a ir para atrás solo a comprobarlo. Si yo... Bueno, gracias, pequeño chico. Ah, que no, que se va. Se va. ¡No! Si yo hubiera ido para atrás antes de venir aquí... Y, bueno, hubiera intentado abrir las otras puertas... ¿Las habría abierto? Joder, ahora tengo esa duda, eh. Tengo la duda, señores. Bueno, si ocurre algo, pues supongo que en algún momento lo veréis, pero... Ya veremos. Espero que no ocurra nada, sinceramente. Bueno, estamos en Upsilon B. ¿Vale? Esto es lo que me gusta. Tener que acercar esto manualmente, realmente. O sea, lo tengo que acercar. Para poder activar algo. Eso está muy guay. ¡Hostia! Increíble, eh. Bueno, estamos aún en Upsilon, pero es Upsilon B. ¿Eh? Tirón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido un tirón ahí, tío? Tío, ha bajado de frames a cero, tío. ¿No tenía linterna? Ah, sí, con la F. ¿Qué cojones? ¡Qué casualidad, tío! Eso digo yo, tío. ¿Dónde la saco? Uf. ¿Qué nos va a deparar aquí, tío? ¿No podemos encender nada, por lo visto? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos va a deparar aquí? Bueno, pues, creo que esta es la Amy, ¿no? Esta que hablaba era Amy, que estaba intentando acceder hasta el otro lado. Que parece que no hay nada. ¡Hostia! Creo que es por ahí. Espero poder ir ahí. O sea, miedo me da, tío. No puedo, sí puedo. No puedo abrirla, tío. ¡Qué lástima! Da la opción, pero no se puede abrir. Esta sí. Vale. Primero, hay algo aquí. No se puede. Esto es para curarme, creo, ¿no? Pero esto solo se puede utilizar una vez. ¿O para qué sirve realmente esto? ¡JESUS CHRIST! ¿Qué diablos? Bueno, yo cada vez que lo vea lo voy a tocar, obviamente, pero... Vale, pues no hay energía. Y sigue sin haber, ¿verdad? Obviamente. Pues vamos a tener que ir por ahí, pero... Vale, ahí nos dan pistas de algo. Siete tornillos. Quince no sé qué. Bueno, clavos, tornillos. Dos no sé qué. Diez. Lo que sea. Un no sé qué. Bueno, esto realmente... Yo creo que este es Simon Jarrett. No sé por qué. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Lanzadera B. Vale, de Upsilon B a Z. Amarre ligero, informe de riesgos, K, no sé qué. Muy bien. Esta mañana del 12 de enero, el cometa Telo se ha estrellado en el Océano Pacífico. El impacto se ha clasificado como una de las mayores colisiones registradas. Todas las pruebas indican que la superficie ha quedado completamente árida y ya no puede albergar vida. La ubicación única de Patos 2 ha ofrecido a nuestro personal una seguridad sin precedentes. Hemos registrado ciertos daños estructurales. Pero ninguna baja. La mayor pérdida se ha producido en la estación meteorológica de comunicación ubicada en la plataforma de superficie Omega. Sin personal. Dada las circunstancias, es una pérdida aceptable. Z va a acelerar una reunión de emergencia para debatir el futuro de Patos 2 y en consecuencia de la humanidad. Seguiremos informando sobre este asunto. Supervisor K. Forkuran. O sea que ha caído un cometa llamado Telos y la superficie ha quedado completamente y ya no puede albergar vida. O sea que ya no hay vida en la Tierra. ¿Hola? Yo creo que eso es una buena cosa que nunca tuvimos ni niños. Hemos visto mis padres en los ojos. Ellos van a ir a la Palma South Row State, por ejemplo, junto con tu papá. Yo supongo que alguien va a ayudarte a te enviar un mensaje de algún momento. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo cómo se llama A Machine for Pigs o algo así El segundo Que no estuvo como el primero de bien No tiene a lo mejor la misma potencia Pero tampoco estaba mal ¿Cómo interpretamos esto, tío? Joder, imaginaos vivir así Para estar así mejor morir ¿Estás Amy? ¡Estás Amy! ¡Estás Amy! Pues vamos a vigilar A ver si vamos a tocar algo por accidente Y la matamos o algo, ¿eh? ¡Hostia! Puedo desconectarla, tío ¿Sí o no? ¿Qué ocurre aquí? Estoy obligado a hacer algo No puedo, ¿no? Elegir No puedo cambiar nada O sea, se puede leer cosas Pero no puedo interactuar Me están obligando a elegir O sea, hay que ver Cuál es el que va hacia ella Este está conectado Vete a saber a dónde Y el de abajo está conectado a Creo que el amarillo está conectado a ella Y el rojo también Realmente los dos O sea, es que da igual lo que toque La vamos a tener que matar, creo Bueno, sale más diálogo Podemos tocar el otro Pero es que esto ahora ya se sirve O sea, vamos a dejarla viva Si podemos ¿No puedo? No me lo puedo creer No puedo cambiar nada aún Aún así, yo creo que con esto ya hay luz Vamos a revisar por ahí ¿Esto qué es? Voy a intentar volver a algún lado Aunque no sé a dónde También os lo digo Bueno, sí Creo que podía volver a él A lo mejor hay luz allí Hay energía para activar aquella zona de allí Que hemos dejado antes Vamos a dejarla así A lo mejor ¿Eh? Ah, vale, era por aquí Vamos a intentar revisar rápidamente aquella zona A ver si ya podemos interactuar con esto O nos está brindando el fuego ¿Qué coño suena, tío? Creo que la linterna ya no me hace falta ¿Hay suficiente energía? Perfecto Creo que la podemos dejar viva solo quitando un cable, ¿no? A lo mejor esto lo puedo abrir ahora ¡Hostia! Lástima que esto no Ya no puedo interactuar con esto O sea, que hemos hecho lo correcto La podíamos haber matado Y si la matamos ya no hay solución Seguía viva O sea, si quitamos el otro cable la matamos Importante dejarla viva entonces Bueno, importante no lo sé Intuyo que sea importante Vale, antes de nada vamos a mirar esto Exclusa de aire inundable Set de reparación Bomba duplex Limpiador general Paquete de válvulas Juntas Llave de impacto Y tubos adaptables Vale, está bien Bueno, pues vamos a tener Que... Movernos Obviamente necesito esto Por supuesto Tengo miedo Pero al menos la hemos dejado viva Carl no sé si se podía evitar matarlo, tío Porque aquel tuvimos que des... Conectar sí o sí a aquello A ver Estamos aquí Destino no disponible Que tenemos que ir a landa Ese además es el camino que nos pilla más cerca Por lo que vemos en el mapa, ¿no? O sea, que primero landa Y luego ya veremos qué ocurre Además el objetivo era ir a landa Pero igualmente si hubiéramos intentado ir a otro sitio Yo creo que no... Tampoco nos habría dejado Llegada Hostia Hola Hola Bienvenido a Pathos 2 Cuidado, ¿eh? Lo que empezó como una operación termal de minería en los 60's Able a produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts En addition to our principal operation And Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences Including hydroculture, turbulence, and deep sea construction We are now leaving Absalon for Lambda Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station O sea, Lambda es el eje de todo Pathos 2 ¿No? ¿Se podría decir? Lambda es como... El motor Lo que permite conectar la conexión O sea, energía inestable ¿Qué tengo que conectar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, tía, qué fantasía! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, amigo, tú ya deberías estar acostumbrado a este tipo de accidentes En caso de que sea cierto que tuviste uno ¡Hostia! Uf, esto es lo de antes, ¿verdad? ¡Efectivi Mentors! Bueno, pues... Habrá que encender la linterna Vamos a ponernos de pie Cada vez que ocurre un accidente o nos contacta algún robot enemigo Siempre como que en nuestra pantalla aparecen cosas muy robóticas Eso debe ser porque nos han insertado... No solo un escáner cerebro, ¿verdad? Yo creo que este tío ha sido conejillo de indias A lo mejor estuvo trabajando en Patos 2 No se acuerda porque le borraron la memoria Y a partir de ahí han estado trabajando con él Mataron a su amiga para... Pues porque conocía muchas cosas Sabía más de lo que debía, a lo mejor ¡Uy, cuidado! ¡Catherine, ¿es tú? Estaba en mi camino, pero entonces el tren de estrellas... ¡Se rompió! ¿Estás bien? El sistema dice que la sección es cerrada por el despequeado ¡No, no estoy bien! ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué estamos en el agua? Bueno, estás realmente fuera de lugar, ¿no? No te preocupes ahora mismo Sé que estás confundido, pero estás tan cerca de Lambda Si te vas a seguir... ¿Cómo cerca? ¿Puedo ir ahí? Sí, pero el tonel está cerrado para proteger la estructura general de despequeado Lo que necesitas encontrar es tu sección de mantenimiento Se va a ir fuera No hay problema ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Tengo que ir a ver, a ver si es algo ¿Estás bien? Buf Bueno, Catherine, no sé Cada vez que le hablamos a alguien de lo que... ¿Estás bien? Espero que sí Espero que sí Cada vez que le hablamos a alguien Bueno, a lo poco humano que vemos Y a lo humano robotizado que vemos Cada vez que le hablamos de lo que estamos viendo nosotros De la situación en la que nos encontramos Como que nos tratan de loco Como si realmente no fuera así, tío No entiendo nada Como que exit Ah, debe ser esto Pues espérate, chaval Que seguro que es por aquí Ahí hay un brillo Ahí veo una luz Vale, esto es para curarnos Genial Bueno, pues a tope, señores Importantísimo Porque así sobre todo, tío Que se vea bien A nivel visual todo Que el aspecto que... Que se recupere Y lo podemos apreciar bien O sea, que me están obligando a ir rápido Esto se puede acabar llenando, de verdad Bueno, vámonos Aquí no hacemos nada Pero ya está Nos hemos curado otra vez A ver, la trampilla Por aquí anda Uf Nada mal Es un juego del 2015 O sea, ya hace nueve años Joder, cómo pasa el tiempo Pero, oye, que no está nada mal, eh 2015 No es tan antiguo Se ve bastante bien Adelante A ver si lo veo ralentizado, eh Cuidado, ¿qué ocurre? No Bueno, tío, tú no te preocupes Porque, vamos Puedes respirar bajo el agua Como te salga de los huevos Bueno, ahora hay que entender La salida donde está Es cuestión de localizar algo Supongo Eh, ha habido un tirón No empecemos Coño A veces hay tirones, tío No sé por qué Bueno, se ha guardado Salimos otra vez A... Bueno No sé si a la superficie, pero Tampoco es la superficie esto Pero es lo más Superficie que vamos a ver Vale, pues, eh A ver Vale, un camino Espero que no sea muy grande Vamos a ir a la derecha ¿De acuerdo? Porque yo intuyo que por aquí No habrá nada O si hay algo Debe ser Poca cosa Pero es por ahí Está claro que es de frente Hay que ir a esa luz Que vemos Pero me ha quedado He recordado la espinilla Del robot de antes De si podía abrir Las puertas de atrás Yo creo que no Pero a lo mejor sí ¿Quién sabe, tío? Tengo que informarme Porque me da curiosidad Bueno, vamos a ver Vale, hemos llegado a la luz Perfecto Hay otra luz ahí Y esa luz es grandota Vale, a ver De momento aquí En las... Lo que es la superficie del agua Bueno, superficie no En el agua No estamos teniendo Muchos peligros Hemos visto el robot rojo ese Pero... Es que eso no es una amenaza, tío Vale, por aquí no hay nada Entonces Por aquí salen burbujitas Burbujitas, burbujotas Vale, pues genial Esta es la luz que estábamos viendo Desde ahí Sigamos por aquí He escuchado algo, eh No creo que sea un delfín Pero he escuchado algo Creo que hay que ir por allí Vemos puntitos A lo lejos Los puntos de luz Son nuestra guía Por esta zona No hay que interactuar aquí Con nada, yo creo Sigamos Por aquí No creo que haya mucho más La verdad Pero sin embargo Puedo ir hasta ahí O sea que... Curioso, ¿no? Esto Vale, pues sigamos El objetivo es llegar a Landa A ver si llegamos bien Eh 350 metros Perfecto, tío Nada mal, eh Tengo ganas de llegar Tengo ganas de llegar Vale, creo que es por ahí, eh O sea, aquí no hay nada, ¿no? Efectivamente Aquí no hay nada Eh, cuidado Pecudo ¿Qué pone ahí, tío? No lo sé Pero es un submarino, ¿no? No lo sé Hostia, es... Estamos dejando nosotros el... Hostia, qué efecto tan bueno, ¿no? Este No lo... No sabía que era yo El que lo estaba haciendo Lambda ¡Bien! Hemos llegado a Lambda Señores Ahora sí es para estar orgulloso Nada, chaval Este va a ser lo mismo de antes Va a decir lo mismo de antes A lo mejor Aquí no hay nada, ¿no? Coño de su madre ¿Qué hace ahí? El cerdo tiene prisa Vamos a intentar dejarlo atrás Creo que lo hemos dejado atrás ya Lo que ha dicho ahí, eh Un poco cerdo ¡Hijo de perra, tío! Me sigue aún ¿Qué le pasa, tío? Menos malo Lo hemos perdido ¡Uf! ¿Ahí hay un hueco? Un momento Hay que entrar por aquí ¿Sí o no? ¡Salta, coño! ¿Por qué no saltas? No puedo entrar, ¿no? Desde aquí Bueno, pero estamos viendo un interior Y eso está genial, tío Estamos cerca, yo creo Vale, vamos a vigilar Ahí hay algo Aquí hay una entrada, eh Esta huele bien ¿Qué hay aquí? Un momento, un momento Vale, ábrete del todo Esto... ¿Para qué sirve esto, tío? El chip Cortex Ah, vale Es una aparcación para escapar Necesitamos... El chip Cortex Pues a lo mejor Tenemos que entrar allí, eh Porque estoy viendo Que aquí hay más camino Pues a lo mejor Hay que entrar aquí Lo que hemos visto antes Por la ventana No parecía un lugar Muy grande, la verdad Vale Un momento Antes de entrar ¿Puedo mirar por ahí? Que si no me voy a quedar con la duda, tío ¿Esto es jodidamente grande? ¿O cómo es? Tengo dudas, tío No creo que pueda subir por aquí Bueno, subir puedo Pero no hay nada Hostia, ¿y esto? Hostia, mirad esto, eh Bueno, sabemos que tenemos que ir En la dirección de estas dos luces La pequeñita y la grande ¿De acuerdo? Que no se nos olvide Hay que tener referencia Si no Nos vamos a perder Y no queremos perdernos Pero esto me da mucha curiosidad Aquí no funciona la linterna Yo no sé dónde estoy yendo Pero oye, hay camino aquí, tío Y si hay camino Hay camino Aunque intuyo que no se va a poder abrir No se puede Vale, aquí A lo mejor aún no podemos venir Vale Pero está bien saber que hay una puerta Y no podemos entrar Creo que había un camino más Oye, esto de Explorar Bueno, camino más No, es que esto es gigante Tenemos que ir por allí A ver si hay algo más Nuestro objetivo es allí, creo Cien por cien Vamos, tiene que ser allí Porque es lambda Pero ¿por aquí habrá algo? No creo, ¿no? No, aquí no hay nada Me choco Vale, pues Más o menos Creo que Ya hemos rodeado Toda la zona Tampoco es que sea Excesivamente grande Hemos encontrado La puerta esa Que de momento No se puede abrir Pero en algún momento Está claro Que se podrá Digo yo A lo mejor está de decoración Pero no creo No creo Ha dicho hasta una frase Esa puerta se abrirá En algún momento Vamos a lambda Eh, cuidado ¿Y esto? ¿Este no es la guía Que nos ayuda? No lo sé Eh, bueno Se queda ahí, ¿no? Pues que se queda ahí Y esta es la El vehículo de escape O como No sé cómo han dicho Que era Vehículo de escape era Bueno, da igual Adelante Ya hemos llegado Adelante 100% Eh No me asustes Luz roja Bueno, se vuelve A llenar de agua Esto es una especie De Esterilización Baja de frames Porque la dilución Se ha guardado Me he equivocado Soy gilipollas Bueno, lo vamos a dejar Se ha guardado Lo que pasa es que Soy gilipollas Y sin querer, pues He vuelto a tocarlo Pero bueno Así sabemos que Es la forma De irse de aquí Pero está muy guapo Este cambio Es tremendo, tío Venga, coño Por favor Venga Que tenemos que entrar Joder Déjate de tonterías Simon Jarrett Desde que perdiste La La memoria Bueno, no sé Realmente Eso de que he perdido La memoria No está confirmado Pero Eso es algo que digo yo Vale Pues ahora estamos Oficialmente En lambda, tío No voy a cerrar Ah, esa es la ventana Que hemos visto antes Está guapo, eh Está guapo Sí, señor Bueno, tenemos una linterna Aquí hay que intentar Aprovecharla más Aquí no hay nada Está increíble Pero el hecho de poder Interactuar con todo Es algo que me gusta Me gusta No Que no lo mire Me ha apagado la linterna Por si acaso, tío Vale No hay que mirarlo Me cago en todo Madre mía Nuevo enemigo Los enemigos En este juego Dan mal rollito Vaya sonido Que hace No lo estoy mirando Pero no sé dónde está Algo cerca, tío Es que ha dicho Silencio No lo mires O sea No hay que hacer ruido Ni hay que hacer ruido Ni hay que mirarle No sé dónde Creo que es seguro Salida ahora Pues no lo sé Espero que sí, eh Confío en ti, Catherine La linterna ¿Influye? Simon ¿Estás ahí? No me he hurtado Está aquí dentro, creo Pues vamos a entrar Aunque lo voy a dejar ya, eh Pero... Simon Estaba realmente esperando que seas humana No, 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 no. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. The project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You've got to be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than to bring you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omni-tool you carry? Oh, the door opener? I picked it up at Upsalon where I woke up. Well, I don't have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. De acuerdo. When the Omni-tool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omni-tool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Just plug it into the terminal. Okay, there are a lot of cashbacks. We're going to have to call them cashbacks. Okay, let's talk with her. Let's talk with her. What did you want me to do? The tool you carry. Plug it into the computer over there. Just plug the Omni-tool into the computer. Put the sort of square thing you're holding into the matching hole over there. Use the Omni-tool with the computer. Just plug the Omni-tool into the computer. Put the sort of square thing you're holding into the matching hole over there. Use the Omni-tool with the computer. Bienvenida, Luis Meuron. ¿Cómo que Luis? The Omni-tool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omni-tool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized... Uh, Catherine? Venga, va. Alright. Let's give this a try. Vale, es esto. Curioso. Hostia. Custom, Cortex, chip, found. Shutting down, help the chip. Have a nice day. Gracias. Hola. 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 So, what's the project about? Era solo un proyecto pertenecer, pero se quedó muy serio después de que el comet se retiró la superficie. Luego, de repente, se volvió muy importante y fue oficialmente llamado The Ark. Eso es adecuado. ¿Cómo llegaste? No sé, esa versión de mí que soy. Se vino de un scan que hice muy early. La vivienda Katherine podría terminar el proyecto y lanzarlo. Creo que... Ella podría incluso estar viviendo. ¿Qué pensaba? ¿Y los robots de hablando? ¿Están también los scans que hiciste? Podrían ser, pero me confundía. Esperaría mucho más sensual si ese fue el caso. Ah, bien, me voy. ¿Qué está pasando? Me conseguí restaurar algunas datos de la server de backup. Esto debería decirnos todo lo que necesitamos. Oh. ¿Puedes hacerme un favor y salir a la otra habitación y mirar? No me parece que pueda ver los datos en esta condición. Necesito saber que The Ark es seguro. Claro, Cath. Gracias. Voy a unirte la puerta para ti. Bueno, abre la puerta. Vea el computador en la otra habitación. Ah, vale. Pues... no sé. Yo lo voy a dejar ya. O contigo no puedo hablar, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste antes? ¿Estás de Toronto? Sí, solo fui a un scan de cerebro y, de repente, aquí estoy. Eso no hace sentido. ¿Cómo? ¿Por qué alguien traería un scan de Toronto? Increíble, ¿verdad? Vale, ¿ha salido un diálogo por... bueno, no sé, por tardar en salir? Vamos a esperar un poco, a ver. Estamos en Lambda, efectivamente. ¿Ya no dices nada? De acuerdo. Creo que es allí, ¿no? Vale, creo que hay que abrir esta puerta. No he hecho nada, tío. ¡Coño! Esto se va a abrir... se va a romper, tío. No me jodas. Y si se rompe, ¿qué? Tengo curiosidad, tío. A mí la curiosidad me invade el juego. Así que no me retes. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí interesante. Eso nada. O sea, hay aquí aspirinas, tío. Nada. Eh, cuidado. ¡Hostia, Chris! Me he quedado despierto toda la noche. Dormir me parecía una pérdida de tiempo. Tengo la tele encendida de fondo. Los informativos están hablando de la llegada del cometa como si fuera la cuenta atrás de Nochevieja. Es absurdo desear que estuvieras aquí conmigo. Supongo que si alguien tiene alguna probabilidad de sobrevivir a esto es vosotros que estáis debajo de las olas. Espero que logres seguir. La vida vale la pena vivirla. Parece que todo está a punto de irse a la mierda. Bueno, será mejor que Pulse enviar antes de que la onda nos alcance. Estoy orgulloso de ti. Pa, pa. No hay realmente una forma de esto. Un cometa ha matado al planeta. ¿Qué, tío? Estas todos estados aquí. Y nosotros éramos los luchos. Sí, tío. Bueno, afortunados no lo sé, la verdad. Tiene que ser muy fuerte también. Estar solo en el mundo. Una barbaridad, tío. Yo lo quiero dejar ya. Ha sonado un golpe. Debe estar por ahí, ¿no? No lo sé, tío. Bueno, yo lo quiero dejar ya, porque llevamos ya un buen rato, tío. Y esto es bastante grande, este lugar. Yo creo que lo voy a dejar aquí. No sé dónde empezaremos, pero supongo que no muy lejos de aquí. Así que... Tendremos que ir por ahí. Yo de momento me despido. Hay una puerta aquí. No me enrolla más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.